¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu cadena? Y ese fuego te quema con el trinento, te convierte en fiera. Con una mano arriba, cintura sola, la media vuelta y sacude el puro. No te quites ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Siempre es duro, parece que es una locura. Venga a mi lado, si te va a llegar a ver. Siempre es duro, parece que es una locura. Venga a mi lado, si te va a llegar a ver. Es para quebrar, futuro vamos dançar, futuro. Seis amores, no lo irás, ven pa' danzar el futuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Quiero ver este futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro